doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas, tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día una imagen para quedarse embelesado, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2 bueno pues si volvemos a un esquema clásico, pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque pero además permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota ¡Comienza el encuentro! el Frankfurt trata de buscar esa chispa menudo repertorio tiene este chaval el balón traspasó la línea y es córner a puras penas consiguió despejar la pelota salió y es saque lateral quiere subir el ritmo ¡Gedira! ¡Galiyuri! ¡Está explotando ese carril derecho! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡La manda al quinto pino! la juega atrás es que no podían hacer mucho más se quedaron sin opciones ¡Abre el juego a las bandas! ¡Qué buen juego de pies! ¡Qué buen control! ¡Remata! ¡Menuda manobra del portero! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí pero se equivocaba Inens busca una buena jugada ¡Buen centro a la banda! La ocasión no era mala le ha faltado conectar con su compañero Hay una cosa clara los pases tienen que ser precisos siempre Quiere jugarla rápido hacia adelante La devuelve hacia la medular El Frankfurt Aún no ha disparado ¡A puerta! ¡Abre el campo! ¡Ahora que tira! ¡Alejado! Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante Una lección de juego combinativo optan por retrasar esa pelota ¡Vilens! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La defensa debe replegarse! ¡Vilens! 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 ¡Juega hacia la banda! ¡Jones! ¡Vilens! ¡Qué habilidad! ¡Vilens! 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 ¡Qué buen balón adelante! ¡Está en el área! ¡Balón para arriba! ¡Buena salida! Junes El Frankfurt trata de crear juego El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad ¡Buen fútbol hasta ahora! Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente Y en ataques prácticamente nulos, incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Bueno, empate a cero y todo por decidir El árbitro indica el comienzo de la segunda parte Un partido muy reñido hasta ahora ¿Conseguirá moverse el marcador? Busca una buena jugada Jones Villens La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Qué forma de irse! Villens Recibe el balón en una buena posición ¡Le pega dura! Intervenciones así no se ven todos los días Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Retrasan el balón y vuelven a empezar Gafas en el marcador 0-0 No hay nada que pueda darle vidilla al encuentro Supera la defensa por alto Continúan atacando ¡Qué bien la sacó! ¡Busca una buena jugada! Decide jugar por la izquierda ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué gran parada señores! Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito Intenta despejar la pelota Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! El Augsburgo probablemente espera que le llevan centros del rival Viendo la fiesta que han montado en el medio Es el típico caso de autobús Sí, y con el problema con la defensa en masa Es que no puedes cubrir todo el campo Es algo que puedes hacer en los últimos minutos Dejar que el adversario se estrelle contra un muro Pero para mí no es aconsejable como estrategia defensiva prolongada mucho tiempo ¡Andrés Silva! ¡Ay peligro! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro La mete al área ¡Prefiere jugar en largo! Vaya, lo han pillado en fuera de juego Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Es cuestión de tiempo, que aparezca un espacio y alguien a la hora de deshacer el empate a Cera Un pase realmente fuerte hacia arriba Aparece para dejar el peligro Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya Se trastabilla Se trastabilla Andrés Silva Ahí está Es el final del partido Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Para ganar hace falta más Hace falta más Más intensidad, más fortuna, más ganas Yo diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Bueno, mil gracias Carlos